Bueno, antes que nada, hoy es el último día de trabajo, de mesa de trabajo. Voy a dar una charla sobre analíticas de aprendizaje, para desambiguar un poco lo que es las analíticas de aprendizaje, que hay tantas definiciones. También quiero que hoy, el día de hoy, piensen un poquito lo que van a hacer, pues les hablaré un poco de lo que quiero que hagan con respecto a la relación de esta charla, pero también para que tengamos algún producto para mañana hacer las demostraciones y mañana lo que quiero es que los diferentes grupos presenten lo que hicieron y lo que se puede hacer a futuro y qué es lo que quedaría por desarrollar para que el equipo que se quede con ese proyecto tenga con qué seguir adelante. Bueno, analíticas de aprendizaje para MOOC y otras plataformas. ¿Por qué son importantes las analíticas de aprendizaje? Pues tienen implicaciones directas para la enseñanza. Vamos a hablar de herramientas para analíticas en MOOC, analíticas para el estudiante, lo que se puede definir como autoevaluación, analíticas para el docente, analíticas para la administración de la institución, herramientas para las analíticas y datos masivos. Vamos a hablar un poquito de eso, aunque no espero que, no es para que ustedes empiecen a trabajar con datos masivos, pero tal vez algunos de ustedes lo harían, lo harán. Bueno, las implicaciones para la enseñanza son bastante obvias, pero tal vez no tan obvias. Para el estudiante, claro, permite esa autorreflexión, esa manera de autoevaluarse, porque si yo tengo una información, si yo puedo tener las analíticas, ¿qué es lo que son? Es los datos que salen de toda la información que yo produzco en los ejercicios, las notas, puede ser también qué tanto veo yo un video o no, pero del punto de vista analítica para el individuo, si la plataforma ofrece una manera de ver inmediatamente los resultados de mi ejercicio, es sumamente positivo para el estudiante, no tiene que esperar un tiempo a que el docente le entregue los resultados. Es una de las ventajas de la plataforma de EDX, es una de las cosas, uno de los fuertes de EDX, no necesariamente, o sea, la plataforma de EDX no es la mejor plataforma, estamos claros, pero una de las cosas que la hace resaltar de otras plataformas es esos procesos que yo puedo ver los resultados, cuando estoy haciendo mis ejercicios, inmediatamente, no tengo que esperar que alguien me los dé. Cuando un individuo puede ver lo que está haciendo y si lo hizo bien o mal, puede regresar otra vez a tomar el ejercicio, hacerlo otra vez, es sumamente valioso, y siempre que uno pueda dar ese tipo de feedback inmediato, será sumamente bien recibido por los estudiantes. Para el docente es obvio, ¿no? Es para ver cómo está, tomar la temperatura de la clase. ¿Cómo van los estudiantes? ¿Qué notas tienen? ¿Cómo está el progreso de la clase entera? Si veo que la clase está fallando, bueno, son cosas intrínsecas, todo el mundo sabe esto, pero si veo que todo el mundo está teniendo malas notas, pues tengo que ajustar algo en la manera que estoy dando la clase. Es para atención al individuo, para enfocarse a esos problemas del individuo y también para atender cuestiones de grupos. Para el personal técnico, instruccional, pues permite también reevaluar lo que se ha hecho, entender cómo funcionaron los trabajos que se establecieron, los ejercicios, el contenido, si el contenido está bien asociado con los ejercicios, si se están haciendo bien las evaluaciones. Y para el personal administrativo, pues a nivel institucional, permite ver de una manera global cómo está, cuál es el resultado de los cursos, cómo están funcionando. En una disciplina puedo ver si en verdad estamos llegando a las metas que nos establecimos para esto. Son verdad conceptos de base, no hay nada oscuro en eso. Si tienes información, puedes actuar con ese, tienes que tomar una acción sobre esa información que tienes y así mejorar lo que tienes al futuro. Funciona para el estudiante individual, funciona para el docente y funciona para instructores técnicos como ustedes y también funciona para la institución a nivel global. Tiene todos esos niveles. Los niveles de datos son diferentes, claro. A nivel individual son pequeños datos y a nivel institucional son datos masivos. ¿Se acuerdan de esta gráfica que hablamos el primer día? Pues aquí estoy resaltando la parte del análisis. El análisis es sumamente importante cuando estamos haciendo estos procesos iterativos de creación donde analizamos lo que hicimos. Y el análisis no lo podemos hacer que, ay no, sí, me parece que los estudiantes estuvieron. No, tienen que ver y esos datos son los que te va a poder tomar la decisión y uno poder también justificar un cambio. Si tú no tienes algo con qué comprobar, no puedes justificar un cambio. Ante cualquier institución, ante cualquier ente financiador, tú tienes que decir, bueno, ¿por qué vamos a hacer un cambio? Porque los resultados nos han dicho que esto no funciona. O que esto sí funciona, vamos a seguir haciendo esto. Eso es un poquito, es bastante intrínseco. Las herramientas para analíticas en MOOC, pues en la plataforma EDX, no todas las plataformas LMS tienen analíticas de varios niveles. Hay herramientas que se pueden instalar. En la plataforma EDX, el estudiante siempre puede ver cómo va su trayectoria a través de todos los ejercicios que ha completado. Puede ver por dónde va y puede saber inmediatamente si está pasando o no está pasando. Eso uno va en su página y busca en su progreso y puede ver por cada trabajo, cómo le fue, etc. Bastante básico. Así por lo menos puedo ir viendo sin que preguntar al profesor, profe, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy avanzando en la clase? Inmediatamente tengo toda mi información ahí. Es sumamente poderoso. Para un estudiante es algo, también permite esa autoevaluación, autocrítica. Para el docente, pues también EDX tiene estas ventajas, donde el docente no solamente ve el progreso de uno, sino de toda la clase, pero también tienen información sobre características demográficas del curso, la edad es, cuál es el rango de edad es, la distribución de género por género femenino o masculino, hasta inclusive ahora tienen una indefinido. Por nivel de educación, o sea, los estudiantes, qué grado tienen, si tienen grado universitario, si son con doctorados, toda esa distribución de cómo consiste el curso. Estos tres son más, permite al docente entender la composición del cuerpo estudiantil dentro de su clase. ¿Y por qué eso es importante? Pues si yo veo que todos mis estudiantes que están registrados para el curso son chicos entre 18 y 24, pues tengo que pensar en ese contenido distribuido para esa población. Si todos los que están tomando mis clases son de las terceras y, bueno, viejos, digamos de 40, 70, 80, pues tengo que, de juventud esa, tienen que, tienen que poder modificar el contenido en base a eso. ¿Quién es el target? ¿Quién es el target? ¿Cómo es otra vez que le decimos? El público objetivo. Tengo que grabar esa definición. Entonces, también por género, o sea, si son mayoritariamente mujeres, si son mayoritariamente hombres, también el nivel de educación. Si veo que son todos chicos de educación primaria o de educación secundaria, pues tengo que también cambiar el contenido, ¿no? Claro que eso uno no lo va a poder hacer una vez que empiece la clase, pero ya para la segunda iteración del curso, ya uno sabe más o menos en qué consiste el grupo, quiénes son los que toman esta clase. Y si uno lo ve por segunda iteración, ¿quiénes son estos? Ya uno puede hacer una evaluación en esta. Por último, es por cada nota de ejercicio. O sea, que ahora el profesor puede ver todos los estudiantes, la nota de todos los estudiantes y puede decir, ah, bueno, este grupo está bien, este grupo está mal. Esto aparece, también lo pueden ver, cómo se distribuye la nota dentro de la clase. Pero también tiene la opción de descargar todos los datos en un formato tabular, CSV, y lo puede importar dentro de una aplicación como Excel, para poder analizar los datos ya como el docente quiera. Puede enfocarse sobre diferentes áreas y definir las cosas. Todo esto, pues, yo no sé, no todos los MOOC, no todos los LMS tienen estos sistemas, pero los que lo tienen serán superiores a los otros porque tienen esa capacidad analítica que permite esa reflexión. Hay otras herramientas, lamentablemente en EDX Insights, que ese era un poquito como el Team Can, y voy a hablar un poquito de eso ahora, que era una analítica de experiencial similar al Team Can, pero parece que a partir de enero o diciembre del 2014, el año pasado, ya no están desarrollando esas analíticas. Pero hay ese potencial. ¿Y que permitía aprender eso? Permitía ver experiencias, cómo iban los estudiantes utilizando los recursos dentro de la plataforma. Hacer seguimiento. Vamos a hablar un poquito de analíticas con herramientas externas. Voy a hablar un poquito de analíticas de anotaciones. Acuerden de lo que hablamos ayer de anotaciones. Evaluaciones por Qualtrics. No sé si ustedes conocen Qualtrics. Bueno, les voy a hablar un poquito también de eso. Hablar un poco más del Team Can, del ex API, que tanto todo el mundo habla, y otras herramientas de análisis. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las anotaciones, que todas las herramientas de anotaciones que creamos en EDX, cada uno de estos tipos de anotaciones de texto, de video, de imágenes, todas se van y se agregan en una base de datos que permite tener toda esa información agregada. O sea, que ya sé qué tanto están anotando los estudiantes, por dónde están haciendo anotaciones y qué es lo que hay. En base a eso, ahora puedo analizar todos esos datos y ver cómo los estudiantes están interactuando con el material. No es algo aleatorio, que puedo ver por la información en la base de los servidores, cuáles fueron los recursos que fueron utilizados. No, ahora sí puedo ver detalladamente quiénes son los que están haciendo anotaciones, quiénes son los que están interactuando directamente con el contenido. Otra vez, te permite ver exactamente cómo se está utilizando. Un ejemplo, un curso de poesía, se utilizaron las anotaciones, una de las herramientas centrales del curso era anotar, porque era un curso sobre poesía y análisis de los poemas, y ver si los estudiantes entendían las estructuras del poema y etc. En un curso que se realizó como en siete semanas, en enero y febrero del 2014, se generaron 60.000 anotaciones en un curso. Eso era increíble. Podríamos ver ahora que durante el día se generaban unas cantidades de anotaciones que en promedio más o menos de 1.200 anotaciones diarias, con más o menos 90 usuarios activos diarios. Algunos estudiantes, hasta al final del curso, contribuyeron como con 700 anotaciones. Si uno ve el progreso a medida que iban soltando los módulos, siempre había una constancia de interacción. Ese tipo de información, yo no la puedo ver en otros sistemas, porque aquí yo estoy viendo que el estudiante, en realidad, está resaltando las partes del poema, lo está leyendo, me está diciendo que, me está informando, me estoy viendo que los estudiantes están interactuando con estos documentos de una manera profunda. Si uno compara esta información, los promedios de usuarios diarios, los usuarios diarios, con los que tuvieron certificados en el curso de poesía, pues los usuarios que estaban haciendo anotaciones, el porcentaje era mayor, más del triple o más de cinco veces que los que estuvieron certificados. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el certificado, pues sí, los estudiantes los que completaron el certificado, pero aquí me está indicando que los estudiantes, no quiere decir que todos los que estuvieron certificados, o sea, no todos los que estuvieron certificados, están sumamente activos. Entonces, permite esa visión. otra herramienta que estamos utilizando, que se ha utilizado mucho en evaluaciones, es Qualtrics. ¿Por qué utilizar una herramienta externa para hacer análisis? Pues, por lo sencillo que uno no va a desarrollar en una institución universitaria, unas herramientas de análisis que sean muy complejas y que permitan una complejidad de estudios. La compañía Qualtrics, no, no que estoy promocionando a la Qualtrics, pero Qualtrics es una herramienta que es bastante útil. Tiene unos API que permite uno crear una cantidad de preguntas e integrarlas dentro de cualquier plataforma. Nosotros logramos, porque había unas situaciones donde la herramienta de anotaciones no permitía integrar como una anotación unas preguntas, pero como la herramienta de anotaciones era abierta y permitía integrar cualquier elemento HTML, pudimos integrar preguntas de Qualtrics dentro del sistema de anotaciones. Entonces, estamos utilizando no solamente las analíticas de anotaciones de un lado, pero las analíticas de Qualtrics que pueden crear evaluaciones puntuales sobre un pedazo del texto o un pedazo del video hacia una pregunta específica de respuestas múltiples. ¿Dónde uno puede elaborar algo así fácilmente y rápidamente? Pues no hay manera, pero estas son maneras de hacerlo. Y lo que ofrece Qualtrics es un sistema de análisis que uno puede ir al portal de Qualtrics, claro, con su contraseña y obtener toda la información, bajarse los datos en bruto en cualquier formato para después uno analizarlo en Excel. Entonces, nunca duden de utilizar herramientas así para integrar dentro de sus trabajos. Y no duden, o sea, claro, uno en HTML puede crear formas, input, formas, formularios para hacer preguntas y uno las puede recibir en el servidor y bajarlas y tener en Excel y hacer todo eso. Pero eso toma mucho, mucho trabajo. Utilizando Qualtrics reduce esa inversión de tiempo y permite atender las necesidades inmediatamente. Lo que estamos, lo que queremos, hacia dónde queremos ir con las herramientas de análisis es poder tener análisis en tiempo real. Porque hoy en día, por ejemplo, los datos de anotación, y esto es un prototipo, esto no existe en la actualidad, pero el análisis, lo que pasa hoy en día es que todavía estamos un poco en pañales, tenemos los datos de anotaciones que están en un servidor, yo tengo que bajarlos y después procesarlos con Excel. Lo que sería sumamente útil para todo el resto de la clase es que a medida que se van contestando es ver quiénes están contestando y cómo lo están contestando. Un análisis en tiempo real, pero visualizado, no en forma de datos porque la visualización permite tener una apreciación de lo que es el estado actual y cómo se están utilizando los recursos. Pero imagínense también dentro de los MOOCs, si yo quiero ver cómo son poblaciones en todo el mundo, si yo quiero ver la actividad, dónde se está generando el trabajo, quiénes son, en qué partes del mundo los estudiantes están realmente dedicados a hacer anotaciones. Pues si tengo información asociada con sistema de cartografía, puedo saber exactamente porque todas las anotaciones son geolocalizadas a través de los servidores, yo puedo saber exactamente dónde está la actividad de anotaciones y veo, ah, ok, el curso tiene integrantes de todo el mundo, pero en realidad donde la mayor actividad está sucediendo es ahí. Otra vez, eso permite hacer grupos de trabajo, enfoque de trabajo, entender diferencias regionales. Si uno le pregunta a estudiantes de hacer una interpretación de una obra, de una pintura o de un texto, apreciarlo, o sea, la apreciación desde el punto de vista de una cultura en Latinoamérica, latinoamericana o una cultura asiática, son dos perspectivas muy diferentes. Entonces, podemos entender un poco esas diferencias culturales y entender cuáles son, qué tipo de observaciones tienen y cómo se difieren. Después, con análisis de texto y cosas así, se pueden discernir más detalles. Hablemos un poquito del agregador de datos para múltiples plataformas. Y una de las herramientas que se está utilizando y que está siendo de moda y está en auge es TeamCAN. Ustedes han oído hablar del TeamCAN API, que es el API experiencial, el ex-API. Se está hablando, he estado haciendo una investigación reciente, se está hablando de que esa va a ser la próxima generación de Scorn, hacia donde Scorn va, pero funciona básicamente así. Tienen diferentes herramientas, digamos un simulador, juegos, un LMS, un blog, multimedia, todos que tienen un registro que puedan conversar el mismo idioma. El mismo idioma tiene que ver con lo que llaman Scorn, que es un Shareable Content Object Reference Model, que es un modelo de referencia para objetos que es común a todos. Y esto lo hacen de una manera que es una tríada que nosotros lo vemos en la web semántica que es RDF, pero es la tríada, que es nombre, verbo, objeto. Juan vio el video. Esa información es registrada en una central, lo que llaman el Learning Record Store, que es una gran central donde llega toda esta información y de ahí se puede expandir y hacer el análisis sobre lo que hay y lo que están haciendo los estudiantes. cuánto tiempo vieron este video, cómo están interactuando con estos juegos, cómo están haciendo esto, a través de diferentes plataformas, todas agregadas en un lugar, así yo puedo tener una imagen de cómo están interactuando los estudiantes con todo esto. Aquí se está trabajando, se está empezando a trabajar con el Team Can API, ¿cierto? Están empezando a experimentar con el Team Can, ¿algunos? Bueno, no quería no quería ponerlos en la mira, pero yo creo que hay mucha mucha información complementaria. La información que viene del Team Can no es, no tiene que utilizarse por sí sola, es, se tiene que asociar la información del Team Can con la información que uno tiene sobre los datos que uno tiene de los ejercicios que han estado produciendo, porque al estudiar los dos se ven los patrones y se ven unos patrones más discernidos que por sí solas. hay otras herramientas de visualización y análisis muchísimas, les resalto una que me pareció que conocía al desarrollador de esta, uno puede tomar cualquier texto, le aplica esta herramienta y como una sopa de letras pero es una sopa de palabras y cuáles son los términos más salientes dentro de este texto y las relaciones que ellos tienen entre sí. Si quieren pueden experimentar y ver, pueden introducir cualquier texto y ver cómo estas relaciones se entienden. ¿Qué es lo que me dice esto? Es, me permite de una manera puntual y rápidamente entender de qué se está, de qué se trata este, este, este texto. Puedo ver los temas salientes de lo que se está hablando en un momentico. Claro, no es igual a leerse todo el documento, el texto, pero son herramientas poderosas con el elemento de visualización y el elemento de visualización es una de las partes más importantes porque te permite ver esos patrones. Pasemos ahora a datos masivos. Hablamos de los datos individuales, datos para el docente, pero datos masivos uno de los beneficios que ha traído las plataformas MOOC como EDX y las otras es la generación de datos masivos. De hecho, una de las justificaciones para invertir en la plataforma EDX, MIT justificaba que no importaba el retorno, o sea, el modelo de negocio no estaba bien definido, pero para MIT la simple generación de datos masivos generaría tanta información que sería muy positivo para poder tomar en la toma de decisiones, grandes tomas de decisiones de cómo, hacia dónde íbamos a ir con la institución y hacia dónde íbamos a ir con los materiales que estamos utilizando para la pedagogía. Los datos masivos como se colectan en las plataformas por lo menos EDX, no sé en nosotros, pero son similares, es lo que llamamos el clickstream data. ¿Qué quiere decir clickstream? Es cada vez que un estudiante hace un click en una parte de la página, ese dato se registra. Y ese dato es registrado y ya sé, entonces, en la página tal, en esta localidad, el estudiante cliquió. En este lugar, en este lugar, el estudiante empezó el video y aquí lo paró. En este tiempo B, terminó de ver el video. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hacen para hacer el tracking de todo? Pues no están, están viendo, o sea, todo lo que ustedes hacen en la plataforma EDX está siendo registrado. Pero eso se hace a través de lo que llaman el EDX event tracking. No quiero que ustedes, no pretendo que ustedes entiendan todo, cómo funciona, pero que sepan que eso está sucediendo cuando toman una clase en un MOOC cualquiera. Están trazando toda esa información. Y esto, en realidad, lo que hace es que uno como desarrollador dentro de la plataforma, como desarrollador de contenido, si quiere que un evento sea trazado, sea registrado, uno tiene que poner unas pequeñas líneas de código tracen este evento, tracen este evento. O sea, este video está registrado, esta página está registrada. O sea, que uno puede más o menos manipular y definir cuáles son las áreas que uno va a analizar el clickstream data. ¿Qué hacemos con el clickstream data? Pues, el clickstream data son, eso es un paquete enorme de datos. De hecho, EDX todos los días, o, sí, creo que todos los días tiene una masa de datos disponible para los, para los miembros del consorcio. Y los equipos de investigación toman esa masa de datos y la digieren de alguna manera y las extraen la información que necesitan sobre cada área. Porque ahí viene todo, también vienen los estudiantes, viene toda la información de ellos, cuándo salieron, cuánto entraron, etc. Y esa información es tal, de tal magnitud, de tantos puntos de datos, que es muy, muy difícil trabajar con ella. De hecho, toma, toma, semana, es lo que llamamos massaging the data, para que uno pueda trabajar, masajear la data. Ahora, lo que están haciendo, se está desarrollando, eso es todo, el trabajo en progreso. La Universidad de Queensland, en Australia, crearon el Muxar, es un ingestor de datos que permite que uno que le entregue, uno permite subir toda la masa de datos de EX, este ingestor la toma, la desasocia, la categoriza, en bases de datos que sean más manejables para otras maneras de análisis, y después, tiene un API que permite hacer una visualización o que otras herramientas de tercera parte de otros lugares puedan analizar esos datos de una manera más fácil. Eso es lo que viene, son ingestores de datos. Entonces, esa masa de datos de las cuales antiguamente tenían problemas de procesar de una manera eficiente, hoy en día se están generando estos tipos de ingestores. No es el único, pero es uno que, y además, yo conozco a la persona, si están interesados en algo de esto, el equipo que desarrolló es la Universidad de Queensland, si están interesados, les puedo poner en contacto con ellos. Finalmente, si quieren saber más sobre datos, yo les di un pequeño abre boca para que entendieran la importancia de los analíticos de datos de analíticas de aprendizaje, pero si quieren saber más sobre analíticas, hay unos cursos, uno que ya empezó, otro que está archivado, pero pueden ir y ver y si están interesados en ver muchos más detalles, tienen complejidad de información sobre lo que es analíticas y analíticas de aprendizaje. Todo buen análisis depende de los datos que entran. en inglés hay una cosa que dicen basura que entra, basura que sale. Si uno no planifica qué es lo que va a analizar, el click stream dead es una cosa, pero por ejemplo lo de los ejercicios, si uno no define bien los ejercicios, si uno no define bien lo que quiere sacar los estudiantes, pues los datos que van a resultar no van a ser buenos. Entonces, es importante que buenos datos se generan estableciendo buenas preguntas y hay que saber cómo formular esas preguntas y eso es un arte, eso es un arte, o sea, uno no puede decir bueno, voy a hacer esta pregunta y vamos a poner estas respuestas y tal, no, hay un arte para ejecución de cada pregunta. Entonces, para la mesa de trabajo cuatro, que es el último día de mesa de trabajo, quiero que, bueno, que sigan trabajando con lo que estaban trabajando, pero quiero que para cada mesa por lo menos creen un ejercicio de evaluación para su eje temático, utilizando las herramientas establecidas ya en EDX, que sea pregunta múltiple, que sea la cualquiera de esas herramientas pueden utilizar, pero quiero que la piensen de una manera bien detallada y les voy a dar unos tips que no son míos, pero que esta persona es uno de los, para mí, uno de los más expertos en lo que es evaluaciones estudiantiles. Trabajó muchos años con lo que eran los exámenes de SAT y GRE del gobierno de Estados Unidos. hizo toda una trayectoria, tomó durante todo un año cursos de MOOC en diferentes plataformas, las comparó, publicó un libro, fue contratado por HarvardX como consultor y dio una serie de talleres sobre evaluaciones y de hecho creo que se va a sacar un pequeño MOOC sobre eso, pero dentro de algunas de sus diapositivas tradujen algunas de las partes porque todo el tiempo, toda su experiencia es súper válida. Entonces, los tips que tengo aquí para ustedes es que quiero que piensen un poco en esas reglas. Cada pregunta debe medir un objetivo claramente definido, no unas cosas ambiguas, tiene que enfocarse en un objetivo. Las preguntas deben ser escritas en un lenguaje que esté a nivel o por debajo del nivel promedio de la persona porque de nada sirve tratar de expresarse de una manera súper sofisticada y el estudiante no va a poder contestar. Es como negarle la opción de poder contestar. Y las preguntas deben ser relectadas con claridad, sin ambigüedades porque en realidad lo que quieren es que el estudiante aprenda, no que esté confundido. Evites preguntas de tipo cierto, falso o múltiples respuestas artículo preguntas que contengan respuestas como todo lo anterior, ninguna de las anteriores, A y C y etc. Por experiencia se han demostrado que estas preguntas no funcionan. Las respuestas falsas para distraer deben ser o aparentar ser factibles. ¿Sabes? Cuando pone una varias respuestas algo que sea factible, no algo que sea el cielo es azul, ¿de qué color es el cielo? ¿Verde, negro o fucsia? Unas cosas que tengan algo factible. Evite preguntas engañosas, artículos de respuesta deben dedicar el número de respuestas en el tallo, o sea, tienen que decir cuántas respuestas hay. Y los gráficos, cuando uno genera una pregunta, los gráficos tienen que tener una relación con la pregunta. A veces uno tiene una pequeña gráfica que es un problema y le hace unas preguntas. El gráfico tiene que tener una relación directa. Y evite las preguntas que puedan revelar respuestas de otras preguntas. O sea, que dentro de su ejercicio cuando ustedes hacen varias preguntas eviten que las preguntas de una pregunta, las respuestas de una pregunta vayan a revelar las respuestas de otra pregunta. O sea, cosas básicas. Y las recomendaciones para crear preguntas es, las preguntas de respuestas múltiples deberían tener solo cuatro respuestas con una correcta. No me pregunten de dónde sacó esa fórmula, pero creo que es una fórmula que funciona por estés estandarizados. Las preguntas de opción multirespuestas, o sea, que tienen más respuestas que una, consisten en solo cinco respuestas y con un máximo de dos respuestas correctas. Según se entiende, eso es lo más eficiente. Utilice gráficos e ilustraciones cuando sea apropiado. Si tienen que tener un gráfico de soporte, pónganlo. Siempre es importante porque hay gente que puede interpretarlo mejor. Y las preguntas deben poder medir si el objeto de aprendizaje fue comprendido. o sea, la respuesta tiene que decir ah, bueno, sí comprendió lo que estábamos preguntando. Es básico, pero a veces la gente no lo ve así. Y utilice diferentes preguntas para medir el mismo objeto. O sea, que dos, o sea, una pregunta tiene que medir un objeto, pero puede usar dos tipos de preguntas para tener un diferente ángulo a ver si en verdad entendió, porque de repente en una pregunta la pegó por pura suerte, pero entonces de otra manera es una manera de una doble verificación que el individuo ha entendido. Bueno, y esto es todo para el día de hoy. Ustedes empiecen a pensar un poco ese proceso de generar un ejercicio con tratando de medir un objetivo. Sí, les pido que por favor utilicen el micrófono para que se grave la respuesta. Este tema de evaluación en MOOCs cuando son masivos, pues digamos que este es un mecanismo de pregunta cerrada, donde se puede calificar automáticamente. cómo ha desarrollado pues el tema de preguntas abiertas, argumentación, un poquito automáticos, a veces que hay peer review y una cantidad de estrategias, pero que si ha avanzado en tratar de hacer algo más automático para mejorar esas preguntas abiertas que demuestran más como el manejo de habilidades o argumentación. muy buena pregunta. Claramente, cuando los cursos son de más de 100, ¿cómo uno hace para evaluar preguntas abiertas? Necesito un equipo de trabajo que esté 24 horas para hacerlo, no es eficiente, es muy complicado. Lo que han hecho es han empezado a trabajar sobre algoritmos de inteligencia artificial que básicamente observa cómo un docente corrige una respuesta abierta y en base a esa manera como el docente corrige esa respuesta abierta, hace un análisis y en base a esa muestra corrige los otros. La eficiencia, la 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 precisión depende del tamaño de muestra y por lo general o sea, no sé cuál es la cifra clave, pero creo que tiene que ser como 50 o más de 50 o 100 respuestas abiertas que el instructor tiene que corregir antes que este algoritmo pueda decir ok, ahora ya sé cómo usted corrige la respuesta ahora me encargo yo inteligencia artificial corregir todas las respuestas. Se está aplicando de hecho uno de los ingenieros que desarrolló estos algoritmos se ganó un premio yo personalmente todavía tengo un poquito de aprehensión con respecto a esto hasta que no tengo una demostración que es infalible porque para depender que la nota de mis esfuerzos del trabajo que yo he hecho que me pongo una nota una máquina basado a unos algoritmos pues no estoy muy convencido todavía pero parece ser que es bastante preciso no sé me imagino que tiene que ver con análisis de texto análisis de perdón de discurso pero análisis también de cómo interactúa dentro de esta respuesta y buscando si la respuesta tiene algunos términos que son que refieren al del contexto del objetivo que se está examinando sí bueno he oído también que cuando son abiertas y hay peer reviewing entre mismos estudiantes pues si han hecho estudios en MOOCs de que si las rúbricas están lo suficientemente claras y precisas no hay mucha diferencia entre lo que calificaría un docente de lo que calificaría un peer o sea es muy fiable o se ha llegado a niveles altos de confiabilidad en la calificación de pares cuando esas rúbricas están claras y digamos que si se obvia el tema del engaño y de hacerle el favor al compañero y todas las cosas mira yo la verdad es que no he hecho no he estudiado toda la parte de par a par pero lo que he escuchado en charlas es que exactamente lo que tú estás diciendo que los mecanismos de evaluación par a par si están bien formulados obtienen unos resultados muy similares a los que serían del docente pero también tiene que ver con volumen yo creo que tiene que ver porque en una clase pequeña tal vez lo que pasa es que en esos cursos de masa surgen dentro de esos grupos estudiantes que son que dominan la materia súper bien en una clase pequeña puede ser uno o dos pero si son centenares de personas que dominan el material pueden también participar en esa evaluación par a par y obtener unos resultados muy buenos no sé hasta dónde voy a investigarlo un poco más para ver cuáles son las comparaciones pero sí he escuchado lo que tú estás manifestando que es que la evaluación es par a par también depende de las rúbricas cómo se establecen unas rúbricas porque si yo por lo menos para una evaluación par a par si yo digo si yo le digo a ustedes mira cualquier pregunta tiene que tiene que cubrir estos puntos cualquier respuesta tiene que cumplir estos puntos como estudiante si yo te doy una rúbrica para tú evaluar yo leo y dices ah bueno sí ok entendió esto ok sí entendió esto y esa rúbrica permitiría como un análisis de par a par que sería importante porque así ya yo tengo una base no es no es una forma subjetiva que ah sí lo hizo bien no cubrieron estos ejercicios y yo creo que si no me equivoco los hay una herramienta para evaluación par a par dentro de la plataforma de edX que se basa un poco en ese en ese formato con una pequeña rúbrica entonces sí alguna otra pregunta no manos a la obra que se basa no 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 Gracias por ver el video.